Hola a todos, yo soy Rosa y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Como ya habéis visto en el título, os traigo un tutorial de cómo pasar de tradicional a digital nuestro dibujo. Os pondré por aquí varios ejemplos para que sepáis de lo que hablo. Principalmente lo que yo hago es hacer el dibujo en papel aparte. Le hago una foto y esa foto la paso a Photoshop. Y ya ahí empiezo a ponerle colores, las sombras, los brillos... Así que os traigo este tutorial para que sepáis de hacerlo. Puede que al principio sea lioso, pero yo voy a intentar explicarlo lo más fácil posible para que lo entendáis. En este caso voy a estar dibujando un dibujo que es un Draw This Is Your Style del artista Ludmila Ferafose. Un poco complicado de pronunciar, pero lo dejaré por aquí. Y abajo en la cajita de descripción tendréis el enlace de su Instagram. Bien, pues vamos a empezar a crear una capa nueva. Y esto es muy importante porque lo vais a tener que hacer con todas las capas y es ponerlo en el modo multiplicar. ¿Qué pasaría si lo pusiéramos normal? Pues que el color estaría por encima de la línea. Sin embargo, si lo ponemos en multiplicar, el color estaría por debajo de la línea. Lo siguiente que suelo hacer es rellenar todo el boceto. Esto si queréis, no hace falta que lo hagáis. Yo lo hago porque a la hora de rellenar el color por separado, es decir, la capa de la piel, la capa del pelo, se me hace más fácil. Ahora vamos a ir con la capa piel, que he cometido un fallo y es que no he puesto los nombres de las capas ahora mismo, pero más adelante sí los pongo. El puntito rojo que veis en donde están las capas, ese es la capa del contorno. Y la que estoy dibujando ahora es la capa de la piel. Como veis, he seleccionado la capa de contorno para dibujar la piel y de ese modo no salirme. No hace falta que lo hagáis, pero yo he tenido esa manía desde siempre para dibujar así, así que cada uno lo hace como quiere. Ya digo que no hace falta que lo hagáis así, sino simplemente creáis una capa nueva, la llamáis piel y empezáis a dibujar. Ahora vamos a crear una capa nueva, también en el modo multiplicar, para hacer el color del pelo. Yo el orden que suelo hacer para las capas es la capa de piel al principio del todo, después debajo de la capa piel, la capa de pelo y así con todo, después la ropa y al final de todo serían los detalles. Si os salís por donde está la capa piel, no pasa nada, porque eso se soluciona pulsando control y clic en la capa de la piel y se te seleccionará la capa de la piel dentro de la capa de pelo. Ya sé que es un poco lioso. Y seleccionamos la goma de borrar, como veis en el dibujo. Voy a empezar a darle color al pelo, ya que al principio le he puesto como un color morado, pero en el dibujo de referencia es un poco más azul. Como veis en la pestaña de arriba a la izquierda, es una paleta de colores pasteles, que siempre lo tengo al lado para ir seleccionando mejor los colores y para no tener que ir en busca de colores, porque así tardo más. Lo más fácil es tener tu paleta de colores y tenerla al lado siempre cuando dibujas. Ahora sería la hora de hacer la sombra. Creamos una nueva capa con el modo multiplicar y la ponemos encima de la capa de pelo. Cogemos un color que sea un poquito más fuerte que el color base del pelo y empezamos a hacer curvas por todos los relieves que veamos en el pelo. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ya hayamos dibujado todas las sombras para que no se quede tan marcado el trazo, yo lo difumino y le doy a filtro, desenfoque y desenfoque gaussiano. Yo siempre lo suelo poner bajito para que no esté ni muy difuminado ni poco difuminado entre el 1, el 2. Después hago otra capa nueva que también va a ser multiplicar, donde voy oscureciendo un poco el pelo. Para darle un poco de luminosidad al pelo y darle luz, vamos a crear una nueva capa y en vez de darle a multiplicar, le vamos a dar a superponer. Cogemos un color clarito. Yo siempre suelo ponérselo o amarillo o naranja como el que estáis viendo arriba en la paleta de colores. Y así conseguimos darle el efecto de luminosidad a nuestro pelo. Creamos otra nueva capa encima y también la vamos a poner en superponer. Esta capa es para darle detalles de brillo al pelo. Y así conseguimos darle el efecto de luminosidad a nuestro pelo. Con todo el brillo que queramos a nuestro pelo, el toque final que yo siempre suelo darle es hacer una capa también arriba del todo, por encima de todas las capas del pelo y en la capa selecciono el efecto de luz focal. Con el pincel difuso y la intensidad bajita, empiezo a darle esos brillos que quiero que tengan en el pelo. Ahora voy a darle la sombra a la piel y encima de la capa piel creo otra nueva capa que va a ser para las sombras. Estoy un poco mal acostumbrada porque no pongo todos los nombres a las capas. Solamente pongo a las que son importantes como la piel, el pelo, la ropa y los detalles. Pero os aconsejo que vosotros si estáis empezando le pongáis a todas las capas nombre porque si no os vais a perder. Yo estoy acostumbrada y sé más o menos, como siempre lo estoy haciendo igual, sé que capa es la que corresponde. Así que vosotros no lo hagáis como yo si estáis empezando ponerle nombre a todas las capas. Cuando hayamos terminado en poner las sombras, hacemos igual que en el pelo. Le damos a filtro, desenfoque y desenfoque gaussiano. Para este desenfoque sí que es solo subirlo un poquito para que esté bien difuminado. Seleccionamos otra nueva capa, multiplicar, cogemos el pincel difuso y un color cálido como el rojo o el rosa. Con la intensidad baja seguimos sombreando. Para darle brillo a nuestra piel vamos a crear otra nueva capa y la vamos a poner en superponer. Cogemos un color claro, yo suelo coger el blanco y vamos dándole brillo. Es el mismo método que hemos utilizado para el pelo. Y ya a partir de aquí vamos agregando capas según a nuestro gusto para dibujar en los labios, el color de ojos, las cejas... Con el efecto multiplicar para oscurecer y el efecto superponer para darle brillo. Por ejemplo, para el color blanco de los ojos he creado una nueva capa con el filtro superponer y he cogido el color blanco. Para hacerle el azul de los ojos he creado otra nueva capa con el filtro multiplicar y he cogido el color azul. Y en la misma capa de multiplicar he coloreado los labios, las cejas y le he dado un poco de negro a las pestañas. Como veréis el color del pelo no coincide con el color del dibujo original. Así que lo que hago para editar el color es imagen, ajustes y equilibrio de color. Y ahí ya voy editando el color según me guste y según la foto de referencia. Y ya sería el turno de los detalles. Yo le he puesto estos destellos que la capa le he puesto al principio de todo encima de la línea y de todos los colores para que se vean por encima. Y he hecho lo mismo con las ramitas de abajo. Y para acabar ya le añadimos nuestros detalles a nuestro gusto. Yo siempre suelo bordear el contorno con un color blanco o del mismo color que he dibujado la línea. Pero eso ya a vuestro gusto, como queráis. Y ya vais investigando por vuestra cuenta los distintos detalles que le podéis ir agregando a vuestro dibujo. Y es súper importante, al finalizar nuestro dibujo no puede faltar nuestra firma. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que lo haya explicado al menos bien para que lo hayáis entendido. Sé que es lioso, así que bueno, paciencia. Si tenéis alguna duda me lo ponéis por los comentarios y ahí os respondo las dudas que tengáis. Me podéis seguir en Twitter y en Instagram y también en Twitch que hago directo todos los días menos los fines de semana de 5 a 7 de la tarde hora española. Así que nada más, si os ha gustado el vídeo dale un like. Si te gusta mi canal suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo!